Amigos, vamos de nuevo a Costa Rica, porque las razones que llevaron al Tribunal Supremo de Elecciones de ese país a emitir la orden de prohibir que sacerdotes católicos y pastores evangélicos influencien el voto de los costarricenses desde el púlpito, la conocemos ya. Ahora Armando Gómez nos trae los detalles de estas reacciones, veamos. Efectivamente Gustavo, en Costa Rica este ha sido el tema que ha llamado la atención no solamente de la población en general, sino también de los partidos políticos y por qué no, de hasta el propio Tribunal Supremo de Elecciones. Y precisamente para ampliar en este tema de esta orden que emitió el Tribunal Supremo de Elecciones, el ente electoral en este país centroamericano, sobre prohibir o ordenarle a los sacerdotes y ordenarle también a los pastores evangélicos que no se pronuncie o no influencien el voto de los feligreses, nos acompaña don Gustavo Román, asesor político de este ente electoral costarricense. Don Gustavo, básicamente en qué consiste esta orden que ustedes le dieron a las agrupaciones religiosas y a la Iglesia Católica. Es una orden que adopta el Tribunal Supremo de Elecciones en el marco de un recurso de amparo presentado el lunes 22 de enero, y en la cual a la hora de admitir el recurso de amparo para estudio, se adopta la medida cautelar de ordenarle a las dos organizaciones, a la Conferencia Episcopal y a la Alianza Evangélica, que se abstengan de emitir manifiestos públicos en los que haya llamados, que recurran a razones religiosas o a símbolos religiosos, indicándole a sus feligresías el voto en favor o el voto en contra de candidatos según las posiciones coincidentes que tengan con las de esas organizaciones religiosas. Y además se les hace la orden de que instruyan también a sus sacerdotes y pastores de que observen, de que respeten la prohibición constitucional de utilizar los púlpitos, los lugares de oración, los lugares litúrgicos, para inducir el voto de sus feligreses. Particularmente el señor Fabricio Alvarado del Partido Restauración Nacional manifestó que iba a apoyar, o mejor dicho, que iba a respetar esta orden, pero dijo que resultaba contradictorio con algo que ustedes dijeron en días recientes. Para ver si aclaramos un poco también por la duda que dejó este comentario del señor Alvarado. No hay contradicción. Vamos a ver, efectivamente, esta es una orden de un juez, no es un llamado ni es una recomendación, es una orden de un juez y todos los ciudadanos deben acatarla. Esto no significa la desaparición de la libertad de expresión para ninguna persona, ni siquiera para los pastores o para los curas. Todas las personas son libres de manifestar por quién van a votar e incluso de recomendarle a otros por quién deberían votar. Lo que no pueden hacer es hacerlo invocando motivos religiosos o valiéndose de las creencias religiosas del pueblo. No pueden hacerlo entonces en un púlpito, no pueden hacerlo en medio de una misa, en medio de un culto, en medio de una actividad religiosa. ¿Por qué? Porque se estarían valiendo de las creencias religiosas y de su investidura de autoridad. Doc Gustavo, también hay otro tema muy interesante y son los delitos relacionados con infringir esta normativa que a ustedes se le hicieron hacer valer o se le hicieron hacer saber a los partidos políticos. ¿Hasta este momento cuántos delitos se han, o denuncias mejor dicho, se han reportado relacionadas con este tema? Son denuncias por falta electoral y la sanción que tienen es una multa. Hasta el corte del día de ayer teníamos 163 denuncias de esta naturaleza y para la final imposición de una multa es necesario, porque así lo dispone la ley, la realización de un procedimiento sancionatorio que tiene espacio para el derecho a la defensa, tiene espacio para aportar pruebas de descargo y tiene además la posibilidad de recurrir a una segunda instancia para que revise lo resuelto en la primera. Por eso hemos dicho que de ninguna manera la resolución de estos casos va a ser previa a la finalización de este proceso electoral. Muchas gracias don Gustavo Román, él es asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones que nos aclaró un poco más en qué consiste esta orden que dio este ente electoral en este país centroamericano y que de alguna manera ha generado ciertas reacciones, no solamente de los partidos políticos sino también de la gente y precisamente eso es lo que vemos a continuación. Yo diría que lo más recomendable es que los que seguimos a Dios por medio de la creencia en Jesucristo debemos seguir sobre el camino y el ejemplo de él y ahí que cualquiera decida por quién votar pero que sea su propio pensamiento que no tenga que ser influenciado por un sacerdote o por un pastor que en estos momentos conocemos de muchos que están pensando en candidaturas a cualquier puesto en la política. Como seres humanos todos tenemos derecho, ¿verdad? Yo digo que si ellos están en la decisión de ellos de querer decir voten por tal persona es como elegir votos para alguien que ellos crean que es mejor que otro, ¿no? ¿Están de acuerdo que lo hagan en la iglesia, en la misa? Sí, y si ahora están de acuerdo con que hagan matrimonios gays ¿por qué no van a estar de acuerdo que los pastores hagan esas cosas? Digo yo, ¿verdad? Bueno, al parecer mío, ¿verdad? Está bien que no metan a la religión porque muchos de los candidatos se basan a eso y por medio de eso sacan muchas conclusiones de que la iglesia, que aquí, que allá pero en fin, uno siempre tiene que estar de la mano de Dios para poder sobrellevar todas las cosas. Como le digo, desde que yo me acuerdo cuando llevé formación ciudadana en el colegio y después en la universidad, la prohibición era muy clara para sacerdotes porque, además, volvemos al punto sobre la participación de los mismos en la política que no lo pueden hacer. Ahora pienso que trataron el tribunal de ampliarlo un poco más por, como le repito, por la coyuntura que estamos viviendo porque nunca fue muy claro, hablaba de ministros de la iglesia y en aquel tiempo pues se habla de los sacerdotes católicos ahora ya se amplió un poco más. Le aseguro, eso sí, que si hubiese sido otra dinámica no la que estamos viviendo, de un partido de origen protestante o evangélico, como lo queramos llamar estuviera encabezando las encuestas como ahora eso no hubiera dado y ni se hubiera dado ni hubiese sido un punto de interés. Efectivamente, ya vimos las opiniones de la gente bastante variadas, algunos a favor, otros en contra. Recordemos que este 4 de febrero más de 3 millones de costarricenses están llamados a ir a las urnas y por lo menos en 42 países los costarricenses tendrán la opción de ejercer el voto en el extranjero. Gustavo, vuelvo con usted al estudio principal. Gracias a nuestro compañero Armando Gómez desde San José de Costa Rica por esta información previo a lo que será también el operativo que tenemos un operativo especial para llevarles a ustedes todos los detalles de este proceso de las elecciones a presidentes y también diputados el próximo 4 de febrero en Costa Rica. Con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!